Será entrando el año que la Secretaría de Salud y el sindicato se sienten a checar las nuevas plazas laborales y ver también la asignación de algunas que están pendientes. Así lo está declarando Miriam Vargas, la líder sindical de la sección 88 en Durango. Fíjese que la semana pasada vino, les comentaba hace un momento, lo que es el organismo público descentralizado, que es una reunión de gobierno. Yo fui también la semana pasada a la Ciudad de México y quien viene del Comité Ejecutivo Nacional, me comentaba a mí que se detectaron aproximadamente 300 vacantes en lo que es Secretaría de Salud. Me dice, tenemos que revisar cada una Miriam. Entonces, perfecto, vamos a hacerlo, pero yo siempre les digo, con pleno conocimiento de causa, ¿verdad? Esto es algo muy exhaustivo. ¿Qué es lo que tenemos realmente? Que no es ocupada por alguien de confianza, que no sea un contrato, porque si en esas están los contratos, la verdad, yo no, la intención de la Secretaría General no es lastimar ni quitar la certeza laboral a nadie de contrato. Yo creo que es todo lo contrario. El compromiso es que adquieran una formalización laboral. Si no hay proceso de formalización, porque al parecer no lo han autorizado el cuarto para el próximo año, sí que con estas plazas vacantes, el personal de contratos precarios, personal formalizado, adquiera ya su estatus laboral que corresponde. ¿Se va a evitar entonces despido de algún trabajador? Nosotros no vamos a permitir que exista esto. Hemos estado haciéndolo, hemos estado velando, porque esto no sea... Yo creo que es uno de los compromisos que como sindicato tenemos que hacer. No se permitirán que se despida ningún trabajador. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!